El sello número 2, IK, el viento, su acción, comunicar, poder del espíritu, función aliento, cualidades, espíritu, aliento, viento, inspiración, presencia, verdad, es co-creador de la realidad, la simplicidad, las fuerzas invisibles, la integración de las polaridades. IK es el viento galáctico, es la corriente catalizadora, es el espíritu que se mueve a través de todas las cosas, es el aliento divino que da vida a toda la creación, la esencia invisible de la energía solar, IK es el aliento de la inspiración, la fuerza fertilizadora del viento. Su esencia es el movimiento del espíritu cuando penetra en la forma para vivificarla, purificarla e inspirarla. IK representa la espontaneidad y la simplicidad. Cuando experimentas la verdad del momento presente, IK te deja libre para llegar al próximo momento sin la larga carga del deseo, del arrepentimiento o la expectativa. IK es el simple conocimiento de que hay fuerzas invisibles que están siempre moviéndose en tu vida, guiándote e inspirándote. IK también corporiza el concepto de presencia. La presencia es una expresión de la esencia, un creador de intimidad. La presencia es estar allí, para cualquier cosa que sea. Otro dono ofrecido a través de IK es la integración de polaridades dentro de ti. La polaridad es el telar en el cual la realidad es tramada, la danza magnética de las fuerzas universales, jugando una magnífica operación. A menudo, el sello estelar de IK se representa con el símbolo sagrado de la letra T. En maya, ese símbolo significa espíritu, viento o aliento divino. El número de IK es el número 2, que representa la polaridad sagrada, el padre y la madre, divinos. En este número, IK representa el telar de la realidad, sobre el cual se teje la polaridad. El color para IK es el de la luz blanca translúcida, la cual refleja verdad, claridad de intención y la aspiración de un espíritu hacia la totalidad. En la sombra de IK, si la estás trabajando, quizás puedes dudar de tu unidad con la fuente, sintiéndote que la divinidad está fuera de ti. Otra indicación de que estás trabajando una sombra de IK, es el que te puedes sentir constreñido o constreñida por las formas y modismos de grupos o religiones organizados. Otra sombra de IK es la creencia en la separación conocida como la caída. La caída fue simplemente la transición a la materia y la promesa de reunión y despertar. Esta separación aparente de la fuente es experimentada por la parte nuestra que está en la forma física, pero no es y nunca fue experimentada por el yo esencial, que está siempre directamente conectado con la divinidad. En la sombra de IK están contenidas fuertes creencias sobre la caída, como una experiencia terrible y negativa, apoyando la idea de separatismo, lo cual es perpetuada por el miedo y el enjuiciamiento. En la forma física, todos tenemos la energía de la aparente separación, sin embargo, la manera en la cual la tienes, contiene también la clave de tu retorno hacia la libertad. En la quecha, hermanos y hermanas solares, Kamanik.